Canadá, trámites de visas, renovaciones y situaciones de urgencia para estudiantes. ¿Cómo serán los trámites en el contexto de la pandemia del COVID-19? El pasado 10 de abril se informó que de nuevo al 29 se modificarán temporalmente los procesos, así que verifique bien en el sitio web, donde toda persona como turista, trabajador y estudiante tendrá que entrar a hacer unas condiciones particulares. Por ejemplo, las cuestiones de los biométricos pasan de 30 a 90 días. Asimismo, que deben de ser solamente las personas autorizadas a entrar, que hay un listado de las personas esenciales. Pero si usted tiene un visado ya emitido antes del 18 de marzo, usted puede entrar aquí a Canadá porque tiene el derecho de poder entrar como estudiante o como trabajador. Ahora, las personas que están en el proceso de renovar sus visas, en particular los que están en Quebec, pueden enviar su aplicación, mismo si no tienen el certificado de aceptación de Quebec, ya que sabemos bien que el gobierno está lento en las tramitaciones y no hay ningún problema de que lo pueda hacer y anexando que posteriormente lo va a depositar. Así es que eso no es un impedimento para que pueda hacer su renovación. En el caso de las personas que tienen una situación de urgencia, sabemos que varios estudiantes, a la mejor por cuestión económica, no van a poder continuar estudiando y asesórese bien, porque hay un permiso de trabajo abierto que usted puede aplicar en caso de que tenga una situación de urgencia en la cual tendrá que suspender sus estudios, puede trabajar a full time y durante un periodo y retomar a la mejor la próxima sesión sus estudios. Así es que, bueno, estas son las informaciones que a usted les compartimos. Cualquier información, cualquier especificación, puede usted contactar una cita y estamos aquí para servirles. Hasta luego.